patadilla hola gente de youtube como estan? yo soy Freiny o Trinconios y no se si este video va a ser editado pero bueno comencemos con el video hola Trini quien sos vos soy vos ahhh entiendo pero no entiendo bueno quería decirte que hace como un mes que no subí un video que esta pasando aquí lo que pasa es que estuve muy ocupada haciendo tareas no sabia que jugar a Roblox era una tarea personal ahora si a las chicas de youtube ya hice el saludo como 20 veces pero bueno les queria decir que no me fui para siempre no se asusten miren eso ahi bueno lo que ven ahi es una recreacion de luces led porque esta muy carita la luces led y no tengo dinero solo tengo esto no en serio donde estan mis plata ah cierto que perdí los 20 pesos miren les voy a mostrar un truco miren su tu tu su su tu su yo de su catuquata para no tocar como yo hola bueno basicamente son las 2 de la mañana y no me puedo dormir por esto tenebroso que hay aqui amigas hola saludito Solo vengo a sacar una foto y ya ¿Eh? Eso ahí es Extremadamente tenebroso Ustedes dirán, ah, son muñecas Pero a mí me da miedo yo que duermo al lado ahí Y les miro, miro para arriba Y veo la muñeca ¿Yo qué hago ahí? Yo me muero Y no me puedo acostar a dormir primero por esto Por esta mierda que hay acá sentada Que no sé quién mierda te tuvo Y ya hizo el sin respeto Y va a ser papá Pedazo de mmm Bueno, creo que me subiqué, gente Este video va a ser mayor de 18 años Bueno, gente Me acabo de enterar que al Noah le gustan Las latinas Que son menores de edad Arra, que me llevo 5 años con el Noah, pero no me importa Pero creo que mi suerte nunca va a cambiar Porque no pienso ir a Nueva York A mí me gustaría ir, pero mis papás no me van a llevar Nunca en la vida, y eso lo sé Pero les gustan Las latinas Entonces Llegó el momento Papi TikTok, no me lo borres Porque yo hace un mes hice más o menos un video De reaccionando a tacaños extremos ¿Y qué pasó? El papi, no, papi YouTube Me lo borró porque incumplí las reglas Solo dije una mala palabra Tacañísima Bueno, ahora sí Este video no va a tratar más o menos de esto De solo contándoles mi vida Y creo que voy a estar editado Porque le copié un amigo al editor Y quiero hacerlo bien Y no sé si voy a poner intro Bueno, les quería contar algo Tuve la mala suerte De que yo estaba jugando a Dot Me Y cambié mi caballo por una llama Bueno, para mí fue un trade Bueno, la llama la cambié Y me tocó un trade Donde la chica me puso 4 legendarios Y yo como lo que acepté Y se me hizo un bug De que no se veían los objetos Y resulta que me puso un juego australiano Y yo acepté Y me quedé con un juego australiano Bueno Dentro de poco van a ser Ya no van a existir más Pero bueno, mi mala suerte Lo dice todo Y no me pongo a llorar O sea, cuando pasó esto Me puse roja Más roja que los hermanos de Netchap Y es como que dije No pasa nada Es un juego Respira Respira Peor es cuando te matan en Free Fire ¿Qué es eso, bitch? Ah, son las luces Yo pensé que era un Un fantasma Que estaba en cámara Bueno, gente Les voy a dejar este video Hasta acá Estoy con pantalones No me combino la ropa Para nada Pero bueno Yo soy así Mi pinta es así Pinta de turra Vamos a like A muchos likes ¿Qué sé yo? A los likes Me disfrazo como la turra del barrio Chau, chau, chau Bueno Me pongo tipo de los aritos ahí Pero obvio que no van a ser de verdad De verdad Solo van a ser maquillaje Y es como que Siento que en la cuarentena Ando medio deprimida No sé por qué Porque me veo videos de One Direction Ahí llorando Y es como que Me castigo a mí misma Ver videos de One Direction Y es como que En TikTok hay una página Que se llama Familia Silis No No me acuerdo Que es algo de Larry Oficial Decía Y me cago de risa gente Pero tengo que escuchar Con auriculares Pero gente Te juro Que me muero de risa Bueno Llegándolo hasta acá El video Espero Espero que les dé Esperan que no hablo más Weón Bueno Espero que le den Muchos likes Y se suscriban Y espero que papi Y YouTube No me lo borre Gracias Chao No me lo borre No me lo borre